Miembros de la Policía Municipal incautaron varias mazorcas de maíz este miércoles como parte del programa de recuperación de espacios públicos. Los vendedores del cereal alegan su venta no impide el libre tránsito, por lo que califican de ilegal la acción. Nosotros estamos trabajando en un terreno privado que somos aquí, ahí en Ruiz, vendiendo un maíz y cintas, y van allí y nos lo quitan, no están pagados, sin ningún motivo, no estamos utilizando el tránsito. Que en la parte que está dentro, yo entiendo que ya es una zona restringida, privada, porque el maíz está ahí dentro, se hierve adentro del solar, que eso es privado, yo entiendo. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.